La participación del Grupo Riobó en el estudio presentado ayer miércoles por el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Friu, respecto a la viabilidad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AIG, y Santa Lucía fue blanco de críticas de reconocidos analistas y otros profesionales, al considerar que está sesgada al participar el grupo que asesora a Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales, en especial en Twitter, los especialistas recordaron los vínculos de esa empresa con el presidente electo. Además, el aval a la operación simultánea de ambos aeropuertos se dio a conocer en la víspera de la consulta promovida por AMLO, que comenzó hoy y concluye el domingo, para definir el destino del aeropuerto que actualmente se construye en Texcoco. Te puede interesar, AMLO dice que la consulta se hará con limpieza. La directora Jiménez Friu presentó ayer el resultado del estudio sobre el diseño técnico del espacio aéreo para la factibilidad de la operación simultánea entre ambos aeropuertos, y dijo que el documento confirma la viabilidad de operaciones simultáneas. Ese trabajo fue realizado por la compañía europea NAVLUE, según el ingeniero. NAVLUE forma parte de la compañía Airbus, fabricante de aviones y helicópteros en Europa, y está especializada en gestión de operaciones de vuelo y tráfico aéreo. En Twitter, el analista de seguridad Alejandro Hobuti fundió el mensaje, Sorpresa, sorpresa. Miren quién colaboró en el estudio de NAVLUE sobre Santa Lucía. Esto lo encuentran en la página 12. El mensaje está acompañado con una foto del apartado donde el analista refiere su comentario en la red social, y en el que se lee que el estudio se basó en documentación proporcionada por Grupo Ryobo Sociedad Anónima. Y de otras fuentes adicionales. Sorpresa, sorpresa. Miren quién colaboró en el estudio de NAVLUE sobre Santa Lucía. Esto lo encuentran en la página 12. pic.twitter.com barra aj0ing5, Alejandro Hobuti, arroba aop71, 24 de octubre de 2018. La misma red social, Denise Dresser señaló, Ojo, el estudio presentado hoy, el miércoles, para avalar la viabilidad de Santa Lucía está basado en documentación provista por el Grupo Ryobo. La 4 te va a reproducir el capitalismo adecuado solo que con otros cuates. Ojo, el estudio presentado hoy, para avalar la viabilidad de Santa Lucía está basado en documentación provista por el Grupo Ryobo. Ojo, la 4 te va a reproducir el capitalismo adecuado solo que con otros cuates. Arroba aop71 pic.twitter.com barra 23 censir, Denise Dresser, arroba Denise Dresser, 25 de octubre de 2018. Leon Krause difundió, Genuinamente pensé que nunca tendría que escribir el constructor favorito del presidente de nuevo. Ingenuo de mí. Genuinamente pensé que nunca tendría que escribir el constructor favorito del presidente de nuevo. Ingenuo de mí. Leon Krause, arroba Leon Krause, 25 de octubre de 2018 Francisco Martín Moreno apuntó, Si López Obrador ha sido víctima o se ha dicho víctima de fraudes electorales, ¿cómo es posible que ahora proponga una consulta absolutamente fraudulenta y desvinculada de los dispositivos constitucionales? ¿De qué se trata? El futuro secretario de SCT llama a rueda de prensa para hacer difusión de un documento de una empresa privada. La fuente de información para el reporte es la constructora amiga del nuevo presidente que quiere que se cancele el NAICM. ¿En qué momento termina la broma? Apuntó a su vez Alexandra Zapata Ogel. Mientras que Ciro Gómez Gleiva comentó, Arroba el paramorficial pregunta, ¿Qué tan mala es la opción de Santa Lucía para que no consiguiera ni un solo estudio que la vale? Asegura que el de arroba nablo e guión bajo héroe es una copia de la presentación de rioboopic.twitter.com barra 6 hblp 812 o Ciro Gómez Gleiva, arroba Ciro Gómez Gleiva, 25 de octubre de 2018 Guillermo Lerdo de Tejada escribió, La factibilidad de diseño se deriva de numerosas suposiciones y está sujeta a múltiples incertidumbres. Ah, y pequeño detalle, las premisas del proyecto se basan en documentos proporcionados por Grupo Río Bó. Chulada. También medios como Reporte Indigo cuestionaron el estudio. Lo más sospechoso es que quien proporcionó la información, Nail, a la empresa que elaboró el diagnóstico fue Grupo Río Bó, que ha sido señalado por su cercanía con AMLO. Eso sí, reafirmó que tanto él como AMLO serán totalmente imparciales. Guión con información de redes sociales y el universal. Gracias. Gracias.